¡Suscríbete al canal! Que son los organizadores, los creadores de este niño tan hermoso que es la cultura del Estado Sucre. Amigos, esto fue todo. Yo soy Luis Morales en la producción general G. Burgos. Gracias. Los espero la próxima semana con la continuación de este excelente concierto. No se lo pierdan. Esto fue Fiesta Tropical. ¡Suscríbete al canal! 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 Mis manos se movieron, el fumaco se animó, la madera rechiñaba Y el buen dinero se animó, el fumaco se animó, y la música decía Es el blues con tambor Es el blues con tambor Es el blues con tambor Telesol, la imagen de Sucre, presentó Tu angelito soy yo Fiesta tropical Con Luis Morales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video